Seguramente este tema lo conocen Lo voy a cantar con esta pedazo de cantante que tenemos acá Una gran amiga que me dijo si estoy con ustedes Obvio que voy a estar en tres días después te contesté Pero te dije si voy a estar ¡Dale que soy! ¡Yo! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, arriba, arriba y arriba! sensaciones que despiertas un momento, aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo Y ahí es cuando te acuerdas, yo vi que la pasamos, intentas no medirnos, que vuelva a tus brazos, porque soy la persona que siempre has esperado Dime que estás mejor estando sola, buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas, con besos que no tienen gusto de eso Y ahí es cuando recuerdas el o nuestro, y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado, que no fue el correcto, miles de sensaciones que despiertan un momento Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo, yo voy a la luz Y ahí es cuando te acuerdas, lo vi que la pasamos, intenta no medirnos, que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Llora, llora Llora Llora, 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 llora mi vida, arriba, 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 arriba Un beso equivocado, que no fue el correcto, miles de sensaciones que despiertan un momento Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo Y ahí es cuando te acuerdas, lo vi que la pasamos, intenta no medirnos, que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Llora, llora 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 mi vida Llora mi vida Llora 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 Si te digo te quiero princesa, es porque lo eres, es porque lo siento Tal vez yo nunca fui un caballero, y el 14 de febrero para mi nunca existió Pero tampoco soy embustero, si te digo que te quiero es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor Ay, 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 eso Dale, dale, dale Tal vez yo nunca fui un caballero, y el 14 de febrero para mi nunca existió Pero tampoco soy agustero, si te digo que te quiero es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista Tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor Ay, 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 cuarteto Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones Ay no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 ay Dale, 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 dale Pero mis noches, mis lunas Pero conmigo ninguna Nunca pudiste olvidarlo así que mejor vete con él Vete con él Me pides que te perdón con él Que ya no habrá más errores Y me lo dice llorando para que te vuelva a creer Vuelva a creer La verdad que no es tan fácil Esto de olvidarte o darte otra oportunidad Y aunque yo quiera intentarlo Tengo que aceptarlo Tú nunca vas a cambiar La vida ha venido Yo me di cuenta de tu cruel mentira No te importaba lo que sentía Y disparaste tu alma a sangre fría Maldita mentirosa Me fui tan lejos a curar mi herida Y ahora te vuelves arrepentida Porque no queda ya nada en tu vida Ni en tu corazón Me pides que te perdón con él Que ya no habrá más errores Y me lo dice llorando para que te vuelva a creer La verdad que no es tan fácil Y ahora te vuelva a creer Y ahora te vuelves arrepentida Y ahora te vuelves arrepentida Porque no queda ya nada en tu vida Ni en tu corazón Y ahora te vuelves arrepentida 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 Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Eso Me duele tu nombre Amor, Toledo, Los Toridos Franquito, Liquito, L.U. Los traicioneros Lujito no son de traición Lladera, La Morocha Marjito, Vidal Llego Genelí, Barrio Matricio ¡Alé! Son terribles madrugadas Las que pasé sin voz Y tu foto aquí en mi almohada Duele Una luz en mi ventana Y sé que amaneció Pero sigues tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor, vete y cierra la puerta Antes que me veas llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste Una luz en mi ventana Y sé que amaneció Y sé que amaneció Pero sigues tan presente Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que manchar Por favor, por favor, vete y cierra la puerta Antes que me veas llorar Antes que me veas llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste Me duele tu nombre Borracho, Santo Rosa, Marío Tenero Garacovía, Una Arapachi, Julio Mati, Primario Mayor Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste El 17 de Sierra Oeste Partido de Acción de Antigracia Los caravanas La Uchi, Primero de Amaldo Charly Chichito El grito de la soltera Tengo tantas ganas Hay de besarte en las pañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces A ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Eh, eh, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fui ayer y ya que haces mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Eh, eh, contigo Por primera vez Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy vuelvo el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Sin poder a controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces A ver cómo amanece Por primera vez Por ella sufrí también muchas veces Me partió el corazón Me partió el corazón muy fuertemente Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor Así que suéltete Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor No quiere perderte Pero qué más Yo no le vuelvo a rogar Tú eres su amiga Pero hoy yo te cuento mi realidad Tu amiga me convirtió en el payaso Desde que me alejé Ahora me siento un fucking hombre millonario Desde aquí ya no hay nivel Ni un adversario Me cansé y cambié todo Hasta mi vestuario Ya brindé con las doscientas copas Que había en la barra Y me bailé inocente Con otra más buena Que me dio la talla Esa noche he aprendido la elección Me repetí mil veces No es mi culpa La culpa que es de los dos Con banda mix Y qué locura Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito Sepa convencerte De rutina o de costumbre no divierte Lastimar a la persona que te quiere Intente olvidarla con otra persona Y no bastó La verdad no es suficiente Pero que va Por favor no lloras más Dile a este pendejo que se vaya Porque ya no vale nada Amiga deja solo este payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y hoy nos tomamos Las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntas inocentes Hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo Y mi ardasel y no sos vos Tu amiga me convirtió en el payaso Desde que me alejé Ahora me siento un paquín hombre millonario Desde aquí ya no hay nivel Ni un adversario Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario Y abríme con las doscientas copas Que había en la barra Y me bailé inocente Con otra más buena Que me dio la talla Esa noche he aprendido la elección Me repetí mil veces No es mi culpa La culpa que es de los dos Amiga deja solo este payaso Si le pagaras por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hayan en la barra Y cantamos juntos Y cantamos juntos inocentes Hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y nos tomamos las doscientas copas 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 ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Y sueñas con los besos que aún yo no te he dado Y no me lo niegues, yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online, si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Y sueñas con los besos que aún yo no te he dado Y no me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Y sueñas con los besos que aún yo no te he dado Y no me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Y sueñas con los besos que aún yo no te he dado Y no me lo niegues, yo sé lo que sientes No me lo niegues, yo sé lo que sientes Y no me lo niegues, yo sé lo que sientes Y no me lo niegues, yo sé lo que sientes Es escarrucente tenerte de frente Y hacerte de sonreír Lo haría cualquier cosa Es tan vibrosa por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Déjame quererte y entregarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus ritmos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Vamos los solteros con las palmas Disfruto mirarte cada movimiento Dicio que tengo gusto pa' durarte Nunca olvidaré, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo como dice Nico Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, el grito de la soltera ¡OF! 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 ¡0F! ¡F! ¡OF! ¡OF! ¡Tuyla cruzada! Quiero dar tu beso, perder contigo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi esencia La mejor versión de mi, no la conociste tu Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mi, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo, mientras tu ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo estoy mejor que nunca Ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si yo sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi La mejor versión de mi, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo, mientras tu ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo estoy mejor que nunca Y ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si yo sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo estoy mejor que nunca Y ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas Y ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Y ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas No fui yo Y ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas Y ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas Si tu perdón no cabe en mi maleta Si tu perdón no cabe en mi maleta No espera algo mejor, lejos de tu egoísmo Haré mi corazón borrón y cuenta nueva Si un día te hago falta busca en tu memoria Y pregúntate si estar con él valió la pena No fui yo quien rompió el pacto de la sinceridad Las caricias que te dio se borrarán Pero nunca la traiciona el sentimiento Ya no habrá segunda parte Ya estás fuera de mi vida Y ojalá que llores tanto Hasta ahogarte en tu herida Me espera algo mejor, sin ti lo tengo claro Te guardo el corazón para quien lo merezca Espero tu conciencia te deje tranquila Perdón si tu perdón no cabe en mi maleta Me espera algo mejor, lejos de tu egoísmo Haré en el corazón borro mi cuenta nueva Si un día te hago falta busca en tu memoria Y pregúntate si estar con él valió la pena Me espera algo mejor, lejos de tu egoísmo Haré en el corazón borro mi cuenta nueva Si un día te hago falta busca en tu memoria Y pregúntate si estar con él valió la pena Valió la pena Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele caras de mi acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir y va sin ruta de regreso El día que me mudaste mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto a propósito No es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Perdóname por no decir que no soy perfecto Y ahora que estás sola a mí Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Todos mis defectos Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti ¡Esa! Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú sepas Es que yo puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún siente lo mismo Y si no Quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo Todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Perdóname por no decir que no soy perfecto Y ahora que estás sola a mí Dime que no soy perfecto Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Por este sol No puedo respirar Sin ti Si yo tuviera alma Será que se enamoraría A veces el amor engaña A veces el amor engaña Y también lastima Quiero ir más profundo Pero no pertenezco en su mundo Quisiera poder ser esa persona que mira a sus ojos Además de acariciar tu cuerpo Además de arrancar tu ropa Además de marcar el camino Que siempre recorro hasta besara tu boca Pero solo es una idea loca Tan solo una idea loca Todo bien Todo bien Si es así que te puedo tener Solo estando contigo estoy bien Quiero ser el amor de tu vida Todo bien Si es así que me quieres tener No es tan fácil si usted no me ama Yo no soy el amor de su vida Pero soy el amor de su cama Ay, 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 ay Solo soy el amor de tu cama Ay, 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 ay Quiero ir más profundo Pero no pertenezco en tu mundo Quisiera poder ser esa persona que mira a tus ojos Además de acariciar tu cuerpo Además de arrancar tu ropa Además de marcar el camino Que siempre recorro hasta besar tu boca Es solo una idea loca Tan solo una idea loca Todo bien Si es así que te puedo tener Solo estando contigo estoy bien Quiero ser el amor de tu vida Todo bien Si es así que me quieres tener No es tan fácil si usted no me ama Yo no soy el amor de su vida Todo bien Si es así que me quieres tener ¿Cómo hacer si usted no me ama? No es tan fácil si usted no me ama Todo bien Si es así que me quieres tener No es tan fácil si usted no me ama Yo no soy el amor de tu vida Yo no soy el amor de tu vida Pero soy el amor de tu cama Ay, 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 ay Solo soy el amor de tu cama Ay, 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 ay Todo bien Walter Salina ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué locura? Hoy me he estado imaginando Cómo sería Qué pasaría Si estuvieses a mi lado Cuánto te querría Sé que duraría Porque tengo tanto, tanto Pa' darte Y pa' entregarte ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Él solo quiere verte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sienten el deseo De volver a verte Pienso y busco la manera De que te fijes De que me vea Pero tus pasitos Pero tus pasitos Niña No me dejan huella Para ser que vuela Con las alas De un ángel Prohibido Malherido ¿Y qué hacer para verte? ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte ¿Y qué hacer para verte? ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sienten el deseo De volver a verte Eso Baila, baila, baila Guay, que el cuarteto Si, si, no Cuarteto de barrio ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere comerte ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sienten el deseo De volver a verte Eso ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Y qué locura! ¡Y qué locura! ¡Y qué locura! Escribí de los restos De mi alma rota De esta alma rota Fuiste el agua Para sanar mi vida Hoy eres lluvia Que después en cada herida No tengo nada A cambio de que vuelvas Solo las ganas Quizá no fue capaz de hacerte reír De la felicidad Soy un aprendiz Pero lo intento ¿Cuánto lo intento? Quizá no soy perfecto Como esperaba Pero entre atardecerlo Nadie me gana Siempre lo intento Siempre lo intento ¿Cuánto lo intento? Si un día vuelves Con ganas de rendirte De andar buscando Alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves Porque lo que buscabas No lo encontraste Y nadie te lo da Yo estoy aquí Sigo aquí Las mariposas No viven mucho tiempo Son tan hermosas Pero entre sus recuerdos Tienen presentes Que no nacieron bellas Que sin sus alas Quizá no soy perfecto Como esperaba Pero entre atardecerlo Nadie me gana Siempre lo intento ¿Cuánto lo intento? Quizá no soy perfecta Como esperabas Pero entre atardecerlo Nadie me gana Siempre lo intento ¿Cuánto lo intento? Si un día vuelves Con ganas de rendirte De andar buscando Alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves Porque lo que buscabas No lo encontraste Y nadie te lo da Yo estoy aquí Sigo aquí No pienses que me equivoqué Tú me hiciste estar mejor Aprendí que este dolor Y era parte de crecer Me enseñó la oscuridad A ver la luz y ver el sol Soy más fuerte que ayer Todo vale por tu amor Si un día vuelves Con ganas de rendirte Y andar buscando Alguien que ya no existe Estoy aquí Siempre estuve aquí Estamos aquí En la misma cama Gracias por venir Y calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba El volver a verte Para comprobar Que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu engaño Y a tu cobardía Hoy Solo me sirves Como fantasía Te agradezco La lección Ahora vete Recoge tu ropa Del piso Y sal De mi cama Te amo Cuando sea mi piel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme No te sorprendas Que no te impida Que me abraces Y duermas conmigo Ya no soy el mismo inmécil Que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu engaño Y a tu cobardía Hoy Solo me sirves Como fantasía Te agradezco La lección Ahora vete Recoge tu ropa Del piso Y salte De mi cama Te amo Cuando sea mi piel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme No te sorprendas No te sorprendas Que no te pidan Que me abraces Y duermas conmigo Ya no soy el mismo imbécil Que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Esa Vamos la gente de Buenos Aires Tucumán La Rioja Cajamarca Jesús María Villa Cornú Vámonos y Paráles Pérez del Tí Vamos la gente de Inri Ville San Francisco Urquiza Vamos Beto Correña Lola Ahí va Luguita Hermano Luguita Ahora vente Recoge tu ropa Del piso Y salte De mi cama Te amo Cuando sea mi piel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme No te sorprendas Pero te pido Que me abraces Y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota Que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Y que Y que Y que locura Todo te vi Y dejaba de lado Todo Por ti Y me pagaste mal Ocultándome la verdad Esta vez Nadie me lo contó Esta vez Fui yo quien te vio Y moría de rabia Al ver Como besabas Su boca Y ahora vienes a mi Y me pides perdón Acaso no te das cuenta Que lo nuestro Terminó Y ahora vienes a mi Y suplicas Mi amor Hubieses pensado Antes De cometer Ese error Esta vez Se terminó Ya vete con él Vete Vete con el amor Esta vez Nadie me lo contó Esta vez Fui yo quien te vio Y moría de rabia Y moría de rabia Al ver Como besabas Su boca Y ahora vienes a mi Y me pides perdón ¿Acaso no te das cuenta Que lo nuestro Terminó Y ahora vienes a mi Y suplicas Mi amor Hubieses pensado Antes De cometer Ese error Esta vez Se terminó Ya vete Ya vete Con eso Y que Y que Y que locura Y ahora vienes a mi Y me pides Perdón Acaso no te das cuenta Que lo nuestro Terminó Ahora vienes a mi Y suplicas Mi amor Hubieses pensado Antes De cometer Ese error Esta vez Se terminó Ya vete Con él Ya vete Con él Dijo que no me quería Volver a escuchar Esa noche Esa noche Que furiosa Ella me dijo Adiós Pero la vida Y las ganas Te hacen reencontrar Con el amor Con el amor Que tú nunca Pudiste olvidar Y ahora Que ha pasado El tiempo Te tengo De frente Te muerdes La boca Te tiemblan Las manos Yo sé Lo que sientes Todavía Me quiere Todavía Me ama Ella nunca Olvidado Lo que yo le he dado De noche En mi cama Todavía Me quiere Todavía Me extraña Tal vez Porque yo he estado Siempre de su lado En buenas Y en malas Pero la vida Y las ganas Te hacen reencontrar Con el amor Que tú nunca Pudiste olvidar Y ahora Que ha pasado El tiempo Te tengo De frente Te muerdes La boca Te tiemblan Las manos Yo sé Lo que sientes Todavía Me quiere Todavía Me ama Ella Nunca Olvidado Lo que yo le he dado De noche En mi cama Todavía Me quiere Todavía Me extraña Tal vez Porque yo he estado Siempre Siempre de su lado En buenas Y en malas Y en malas Todavía 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 Me quiere Todavía Me quiere Me quiere Me ama Ella nunca Olvidado Lo que yo le he dado Lo que yo le he dado De noche En mi cama Todavía Me quiere Todavía Me extraña Tal vez Tal vez Porque yo he estado Siempre de su lado En buenas Y en malas Paso Ya me han dicho Que soy bueno Para nada Y que el aire Que respiro Está de más Me han clavado En la pared Contra la espada He perdido Hasta las ganas De llorar Pero estoy De vuelta Estoy de pie Y bien alerta Esto del cielo A la izquierda No me va Creo 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 En mí Creo 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 En mí No me asustan Los misiles Ni las balas Tanta guerra Me dio Alas De metal Vuelo Vuelo Libre Sobrevuelo Las granadas Por el suelo No me arrastro Nunca Más Ya No estoy De oferta Estoy De pie Y bien Alerta Esto del cielo A la izquierda No me va Creo 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 En mí Creo 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 En mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué locura? Aunque me duela más que a ti Ya tengo hecha la maleta Porque tu forma de vivir Es digna de una princesa Aunque me duela más que a ti Mi niña yo no te merezco Porque tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la heladera Mírame, no beso y cuartetero Yo no tengo dinero Y cuando tengo me lo gasto En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la heladera Mírame, no beso y cuartetero Que en la calle fue mi escuela El corazón se muere de amor Por la luna llena Aunque me duela más que a ti Mi niña yo no te merezco Porque tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la heladera Mírame, no beso y cuartetero Yo no tengo dinero Y cuando tengo me lo gasto En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la heladera Mírame, no beso y cuartetero Que en la calle fue mi escuela El corazón se muere de amor Por la luna llena Mírame, no beso y cuartetero Que en la calle fue mi escuela El corazón se muere de amor Por la luna llena Mírame, no beso y cuartetero ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando, que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja de hablar de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no pierdo estar sin ti Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando, que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya supérame que no pierdo estar sin ti Ya supérame que no pierdo estar sin ti Ya supérame y deja de hablar de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame y ya supérame que no pierdo estar sin mí ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.